Por lo tanto, el Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas Orginarias de Bolivia, Bartolina Cisa, en uso estricto y legítimo de sus atribuciones conferidas por el Estatuto y el Reglamento Interno, se pronuncia, primero, un enérgico recudio contra el intento de magnicidio a la vicepresidenta de la República de Argentina, hermana Cristina Fernández de Kirchner. Dos, condenamos que la derecha radical no logró perpetrar la guillotina judicial, por eso optan por la vía de las armas, que solo tiene el fin de eliminar a nuestros lideresas y líderes progresistas. Tres, expresamos nuestra solidaridad con la hermana Cristina Fernández, vicepresidenta de Argentina, a su familia, al gobierno constitucionalmente electo, organizaciones sociales y el pueblo valeroso de Argentina. Guapo, advertimos a la derecha radical nacional e internacional que nunca podrán matar nuestra lucha y esperanza de seguir construyendo. Una América Latina más justa no podrán asaltar nuestra verdad, ni a nuestros gobiernos constitucionalmente electos. Para eso estamos nuestras organizaciones sociales, para cuidar a nuestros líderes nacionales e internacionales. No podrán callarnos porque somos millones. Cinco, convocamos a la unidad latinoamericana contra la derecha internacional, para defender y cuidar el Estado de Derecho, los derechos humanos, los gobiernos constitucionalmente electos, y a nuestros grandes líderes progresistas que pusieron los cimientos fuertes para construir la patria clara. Es dado el día viernes 2 de septiembre de 2022 años. Hermano embajador, muchas gracias por darnos esta palabra. Nosotros como organización siempre vamos a estar en pie de noche. Pero ante todo, llamamos, llamamos, convocamos a todas nuestras hermanas y hermanos de Latinoamérica, a las mujeres, a hombres, a que debemos cuidar a nuestras lideresas, a nuestros gobiernos electos democráticamente y constitucionalmente, a nuestros líderes que hoy reciben esa persecución judiciales. No logran con arma, con bala. No logran judicialmente con las normas, con bala. Eso no es justicia. Eso es venganza contra nuestras lideresas. Por eso llamamos a unificarnos todos para defender a esos grandes líderes y a nuestros gobiernos electos democráticamente. Nuestro hermano Evo también sufre esa persecución. Pero no solo él, con la hermana Cristina, con los otros hermanos que han sufrido golpes congresales, que han sufrido golpes judiciales. Es por eso importante la unidad. La unidad logrará esa patria grande, logrará esa América plurinacional. Muchísimas gracias. Hermana Cristina, no estás sola, hermana. Aquí está tu pueblo, pueblo de Latinoamérica. Muchísimas gracias, hermano embajador y al pueblo que nos sigue.